¡Detrás de ti! ¡No te puedes esconder! Cordero del sacrificio. Recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza... ahora. ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! Eh... Yankee, ¿te llamas...? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo... elegimos más lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! ¡Te mueves, me muevo! Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos... ¿Será... una bella señorita? ¿La has visto? ¡Habla! Ahora... Vale. Les... voy a hablar de mover a una señorita. ¿Moverla? ¿A dónde? ¡Quién sabe! Pero luego... los vi arrastrando a alguien... a la iglesia. ¡Mierda! ¿Contigo de cuerga? ¡Ni pensando! ¡No abandonos! ¡Sí! ¡No! ¡Lo matarlo! ¡No abandonos! ¡Ya van! ¡Ya van! ¡No abandonos! ¡No perdónos! ¿Adónde vas? Nos vemos, amigo. Mierda, me lo quitaron todo. Condor 1 han ido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. ¡No te puedes esconder! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Volvamos! ¡Volvamos! Son mis cosas. Agarradlo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por aquí, forastero! ¿Quién es ese? ¡Vamos a hacer negocios! ¡Bienvenido! ¡Sabía que podía contar contigo! Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Tu dinero está siendo bien usado. Te lo garantizo. Un poco de espacio nunca viene mal. El tamaño perfecto para ti, forastero. Tarea fácil. ¿Puedo servirte en algo más? Tus armas están en buenas manos, amigo. Confía en mí. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. ¡Un buen negocio! Ve cuando quieras. ¡Bienvenido! ¿Qué compras? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Gracias! Hay cosas que el dinero no puede comprar. Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para menos. Mi inventario está en perfecto estado. Te lo aseguro. Avísanos cuando hayas hecho espacio. Deseales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia, con una bala en la cabeza. Va, llévate esto también. Es gratis. Eres un hombre de buen gusto. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Repara tus cuchillos de pe... ¡Que no te maten! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué te maten! ¡Ah! ¡H важ de que! ¡Ah! ¡Héjie! ¡Héjie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Héjie! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? 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 ¡Suscríbete! ¡Te voy a hacer miren! ¡Adad a su! ¡Puedes! ¡Adad a su! ¡Saraste mira a ti! ¡Vete! ¡Adad a su! ¡Adad a su! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Puedo caer! ¡Apártate! ¡El caracero! ¡Detrás de ti, profecil! ¡Puedes, cháveres! ¡No está mal! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No me jodas! ¡Ahí va eso! ¡Detrás de ti, profecil! ¡No! ¡V doll Right! ¡Puedo caerno a fda! ¡V pero no has to prost Live! ¡No! ¡Dame un respiro! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Echa un vistazo. Seguro que hay algo de... ¡Bienvenido! ¿En qué puedo servirte? Compra algo la próxima vez, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡No sabe! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Ahí! ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Ahí va eso! ¡Un forastero! ¡Ahí va eso! ¡No dejéis que se escape! ¡No dejéis que se escape! ¡El cuerpo! ¡Te voy a hacer picar! ¡Eso es un gran RESPONSE! ¡No! ¡La sedcción! ¡Nos regresen! ¡No! ¡No te voy a hacer picar! ¡No! ¡No te voy a hacer picarme! ¡No te voy a hacer picar una mía! ¡No te voy a hacer picarme! ¡No te voy a hacer picarme! ¡No te voy a hacer picarme! ¡Ajú leves a picarme! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¿No siente nada? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Seguidle! ¡No puede ser! ¡Apártate! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fotos viejas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Un regalo? ¿En mi sangre? No, 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 no.